mis bloggers cómo están muy buenas tardes en esta ocasión nos encontramos en costa grill ubicado aquí en la diagonal entre la glorieta de balcones del valle y la entrada principal del parque tangamanga número 1 es un lugar donde pueden venir a comer en familia y degustar alimentos del mar quieren conocerlo acompáñenme vamos a conocerlo amigos pues ubicado en la avenida salvador nava martínez 2984 tangamanga en san luis potosí como referencia bueno pues está entre la glorieta de balcones del valle y la entrada principal del tangamanga 1 este lugar costa grill cuenta con barra fría y parrilla san luis potosí el horario bueno pues es de lunes miércoles y jueves de 12 de la tarde a 6 y media de la tarde el martes permanece cerrado viernes sábado y domingo de 12 de la tarde a 7 y media de la tarde considero que es un horario pues perfecto para convivir en familia y pasar una tarde degustando estos alimentos del mar como referencia bueno pues les puedo comentar que este lugar cuenta con diferentes platillos del mar uno de ellos bueno pues son las tostadas tostadas de ceviche verde tienen tostadas de sashimi de atún tostadas de pulpo enamorados tostada petrolera tostada de aguachile aguachile pulpo torre de mariscos vuelve a la vida el tradicional vuelve a la vida para aquellos que están crudos ceviche costa grill coctel de camarón coctel de pulpo y bueno pues también cuentan con los tacos tacos de vay en 185 pesos esos me parecieron un poquito elevados en cuestión del costo tacos costa grill 210 pesos tacos de pulpo y también tacos de pescados arandeados hay unas hamburguesas para los chiquitines que es la hamburguesa costa grill cheeseburger y también tienen el costa dog en mi caso bueno pues yo pedí una cerveza pacífico en una presentación que ofrecen ellos con un ostioncito y con dos camaroncitos y un tentáculo de pulpo riquísimo definitivamente la presentación de esta cerveza pues me pareció impresionante y bueno también recuerden amigos que tienen también del mar a la brasa tienen ofrecen también pulpo zarandeado pescado al ajillo lomo de pescado pescas del día lomo de atún y camaroncitos en mi caso bueno pues ustedes saben que yo soy amante del coctel de camarón y yo me pedí un coctel de camarón riquísimo con el tamaño de camarón considerable ahora que hay algunos lugares que no ofrecen el coctel de camarón con un tamaño apropiado de los camarones en este caso bueno pues si fue así aquí en este servicio de coctelería también ofrecen tequila tienen ron tienen whisky ginebra vodka mezcal brandy y las tradicionales cerveza corona y muy bien costa grill también cuenta con almejas y ostiones almeja ostión ostión kumamoto almeja chocolate ostión ostión chingón así le llaman ostión chico y grande así es que bueno pues estas tostadas de camarón con pulpo realmente fueron un platillo de excelencia al paladar la michelada que les cuento de la michelada simplemente nada más véanme la cara de disfrutar esta michelada de cerveza corona sin clamato porque me gusta el clamato bueno pero la presentación increíble definitivamente coctelería para las damas también pero bueno yo les hacía referencia también a lo del jardín este es un lugar que ofrece un ambiente fresco para todos sus clientes sin embargo bueno lo único que yo les puedo comentar me pareció interesante que está una chica ofreciendo actividades lúdicas a los pequeños ustedes saben que cuando uno va pues en familia los niños se ponen intensos y bueno pues aquí les dejo una pequeña presentación del menú que ofrecen en este lugar junto con los costos para que ustedes bueno pues se den una idea en lo que yo puedo comentar referente a los a los costos pienso que hay relación dependiendo del producto y el costo así es que depende de lo que pidan pues también es lo que va a costar ya saben que yo soy bien metiche y hasta en el baño me fui a grabar así es que un baño limpio un baño presentable habla de un buen lugar en el que se trabaja con mucha limpieza la calificación que le damos a este lugar del 1 al 10 definitivamente es un 9.5 en su preparación de alimentos y presentación sin embargo en la cuestión del servicio pues si le dimos un lamentable 8 ya que tardan demasiado para entregar las bebidas pero esto no quita que el lugar sea un lugar de calidad para ir a comer productos del mar así es que pues si lo recomiendo pero si van a acudir bueno pues vayan preparados con que si se les va a entretener un poquito en servirles sus productos así es que amigos pues esta fue otra recomendación de su amigo toretoblogger en esta ocasión tocó costa grill barra fría y parrilla así es que amigos nos vemos recuerden amigos seguirnos en redes sociales como toretoblogger y como buen provecho con toretto hasta la próxima